Hoy día primero hay que actualizar las directas porque mucha gente está viendo la directa hacia atrás y quizás no comprendan, yo sé la situación del internet en Cuba y demás, pero hoy día primero el parte, yo no he conversado con ningún médico hoy, sí con la tía que está allí en la sala con el niño Gracias a Dios el niño está estable, sigue en estado crítico, es decir que sigue en estado crítico pero ya se le, desde ayer por la tarde empezaron a probar, darle alimento y asimilado los alimentos no tiene retención de los alimentos hasta el momento, por el momento ya para nosotros un síntoma especial y para los médicos por supuesto, porque al haber algo de mejoría y estabilidad, para ellos muchas esperanzas y para nosotros sí tenemos la fe puesta en Dios que seguro que sí va a salir y que sale y ya les dije desde un principio que esta tarea es larga, es dura, pero la triunfamos, no echar para atrás y la mente negativa que sí está por ahí, caballero quítensela y si el niño da un para atrás, un para adelante lo que sea, mente positiva siempre, porque eso es lo que nos está ayudando, que Dios está ahí Dios quiere que se sepa que él está ahí, que no lo ha soltado de la mano y sí, sigue evolucionando hasta el momento bien, dentro de la gravedad los médicos lo siguen dando como crítico, pero bueno ya tenemos mejoría sobre sobre la evolución de los alimentos, ya empezó a asimilarlos bien no sé los pronósticos, no he conversado con el médico por ahora, hasta que la familia estoy dándole espacio, porque debe ser el mismo panorama que le estoy diciendo yo no soy médico, pero no sé cuándo intentarán volver a quitar los aparatos yo pienso que, yo sé que está más fuerte, cuando le quitaron los aparatos él había recuperado bastante, porque se estuvo alimentando y estuvo más fuertecito y eso lo ha ayudado a seguir adelante hubo una recaída por la médula, imagínense, eso le provoca un choque al cerebro y fue lo más malo que tuvo, que se descompensa cuando tú vas a reanimar a una persona en esas condiciones, muchos factores que los médicos tienen en contra pero sí, ahí está, se despierta siempre consciente caballero él no ha perdido su conocimiento, siempre ha estado y ahí lo están tratando, lo cedan, por lo menos está asimilando los medicamentos Dios es grande, seguir orando por él, por la familia de todos ustedes muchas bendiciones y la ayuda ha sido increíble de ustedes caballero las cosas de Dios, las cosas lindas que se habla, se publique, se dice en el mundo entero, las iglesias, donde ya están orando por el niño hoy es sábado, todo el que tenga un tiempecito libre, caballero, oren por el niño que la fe es lo que lo mantiene vivo y lo mantendrá vivo y lo va a sacar Dios está haciendo sus cosas, mente positiva como le dije yo antes tuve que hablarle fuerte a la familia porque se me deprimen demasiado con malos hay veces, el doctor tiene que dar la noticia que tiene que dar esa es su posición, su profesionalidad indiscutible, pero Dios es el que da la última palabra Dios es el que salva, Dios es el que decide sobre las cosas y siempre está ahí mostrándose que sí, él tiene de la mano al niño y pronta recuperación, seguir orando por los familiares de Adrián del atacante, que repito, no tiene nada que ver tiene familia enferma, caballero, oren, si oren por el niño también Dios lo va a escuchar, que oren por esa familia que están desesperadas en una situación gravísima no es lo mismo debatirse entre la vida y la muerte como niño pero sí, es fea la situación de ese muchacho y más para la familia, esa madre que está ahí desesperada, como la mía pidiéndole a Dios también para que para que las cosas le puedan salir lo mejor posible a su niño porque imagínense, es un muchacho también tiene sus problemas y debe ser castigado por supuesto pero los familiares no tienen culpa de nada bueno, seguiré, lo mantendré al tanto Dios es grande, sigan fuerte mente positiva, si hay una noticia que nos puede no, 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 no es por algo bueno que Dios lo está haciendo Dios está avisando que el niño se siente mal que hay que volverle a poner los aparatos porque no es así los médicos son sus especialistas, son sabios pero Dios es el que está ahí poniendo su mano y un dato que a nosotros no puede ser desalentador no, 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 es bueno para para que los médicos conozcan sepan lo que tienen que hacer y Dios está ahí y se está mostrando infinitas gracias a Dios mío que que sé que no no nos ha abandonado ni al niño ni a nosotros que nos ha escuchado yo lo mantendré al tanto muchas gracias